Amén de ti, Jalabobín Guapa, guapa y no estás, guapa y no estás Guapa, guapa y no estás, guapa y no estás Sabor con perda acerca, ricorta tal, bóntate soporta De mi cintura guapa cuntura, guapa y guapa Sende, sende, guapa y no estás Guapa, guapa y no estás Guapa, guapa y no estás No, no, no queda para el hijo, me comparte con los divertidos Si tu prime, me también prime, es aquí si me te prime Guadalupe nos traes, guadalupe nos traes, guadalupe nos traes Aguante, 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 guadalupe nos traes, guadalupe nos traes, guadalupe nos traes Aguante, guadalupe nos traes, guadalupe nos traes, guadalupe nos traes Es un cinturón, es un poco de cultura Con Perzuque, bailando a ti 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 Bailando, guapé Hopi, blessing Tiki, stress Oh, hopi, blessing Tiki, stress Hopi, blessing Tiki, stress Eh, hopi, blessing Tiki, stress Zoné chapín, barita, suplecachú con chie cintura Zoné chapín, barita zona, suplecachú con chie cintura Guadalupe nos tras, guadalupe nos tras Zoné chapín, barita, suplecachú con chie cintura Zoné chapín, barita, suplecachú con chie cintura Guadalupe nos tras, guadalupe nos tras Zoné chapín, barita, suplecachú con chie cintura Guadalupe nos tras, guadalupe nos tras No nos queda para esto, ni comparte para nos divertir Si vos primi, mi tam de primi, es aquí si minta primi Guadalupe nos tras, guadalupe nos tras Guadalupe nos tras, guadalupe nos tras Guadalupe nos tras, guadalupe nos tras, guadalupe nos tras Guadalupe nos tras, guadalupe nos tras, guadalupe nos tras Guadalupe nos tras, guadalupe nos tras, guadalupe nos tras Guadalupe nos tras, 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 guadalupe